DJ Solano Se me llenan los bolsillos Tengo dinamite en los bolsillos Se me llenan los bolsillos Me gusta mi cuarto en una disco, yo nunca me guillo Uzi, lo eco Petty Beretta Uzi, lo eco Petty Beretta Al que se va a hacer le partimos su cabeza Al que se va a hacer le partimos su cabeza Uzi 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 Al que se va a hacer le partimos su cabeza Pero niña traga lento y haz tu vida De las mujeres que tú mangas mi loco Yo no sé tú pero De las mujeres que tú mangas mi loco Yo no sé tú pero No te sofoques mi amor Ella está loca No te sofoques Ella está loca No te sofoques No te sofoques Ella te va a dar un tetra DJ Solano Hoy se va a beber Ella está loca Amanecer Dim, 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 dim. Dime lo que tienes en la piel nota. Borrón, bocandones como que está loca. Dime lo que tienes en la piel nota. Borrón, bocandones como que está loca. Una chapeadora, que perra mi amiga. Ella es una chapeadora, que perra mi amiga. Blacky Me. Blacky Me. Blacky Me. Y ranta, ratata, 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 ratata Y ranta, ratata, 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 ratata No vamos en gente, siga bollando DJ Solano produciendo Con este coro no se competa, manito Uzi, Uzi, Uzi Al que se pase le partamos su cabeza ¡Ay, sí!